De acuerdo con el compromiso de la Procuraduría General de la Nación de velar por la transparencia y efectividad del Plan Nacional de Vacunación, este año fue creado un grupo de trabajo especial, grupo que coordina las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención a los ciudadanos. En razón a esas investigaciones, anunciamos hoy la apertura de procesos disciplinarios por la presunta vacunación irregular de más de 1.790 personas. Seguiremos en la lucha para el eficaz funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación. Infracciones como las anunciadas van en detrimento de las personas más necesitadas de nuestro país.